...plenaria, ordinaria, de hoy 30 de noviembre. Antes. Gracias. Bueno, termina, termina, termina. Gracias. 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 Bien. Muy bien. Ahora lo pasas, que te tome nota la señora secretaria. Me parece de todas formas un poco mezquino, mezquino es la palabra exacta, por vuestra parte o por tu parte, perdón, porque sabes perfectamente por qué yo no pude estar aquí el lunes, por la muerte de mi suegra. Bien, y yo llamé desde el cementerio, desde el tanatorio, perdón, llamé a la señora secretaria y llamé a quien tuve que llamar para decir, porque había que convocar sin falta el lunes, porque es por ley, como tú bien sabes, usted bien sabe, hay que convocar sin falta con unos días de antelación. Me parece mezquino que digas ahora, porque la secretaria me dijo que no pasaba nada absolutamente, lo que no sabía, porque iba a hacerlo ella, por delegación ella, lo que pasa es cierto que después firmó el segundo teniente de alcalde porque no estaba el primer teniente de alcalde. Entonces, quiero decir que me parece que anular el pleno por ese motivo de verdad que me parece mezquino. Por lo tanto, yo le voy a decir a usted y a toda la corporación, señora secretaria, que diga a todos los que hay aquí presentes si lo que yo estoy diciendo es mentira o que sí se puede celebrar por estos motivos que estoy yo diciendo. O sea, que los motivos, cómo se hizo la convocatoria y si estuvimos hablando o no estuvimos hablando. ¿Se puede o no se puede seguir? Gracias. 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 Primero en el orden del día son la aprobación de las actas a las actas del día 21 de septiembre, 19 y 27 de octubre la del 9 de noviembre, que fue esta última que hemos hecho esto no fue una sesión plenaria, por lo tanto no fue sesión plenaria no tenemos por qué aprobar ningún acta del 9 porque, como bien dije fue la de la renuncia, que no hubo sesión plenaria por lo tanto esto está anulada por mi parte antes de empezar y fue lo primero que dije antes de empezar En el tema de la primera acta del 21 de septiembre borrador de la sesión plenaria extraordinaria hay unas, me parece bien, pero se han hecho unas alegaciones que las va a leer Hipólito, por favor con el permiso de la señora presidenta los profesionales aquí presentes Ana y Luis, que es el presidente de la señora presidenta estamos en discapacidad con lo expresado con lo expresado en el acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 21 de nove de 2017 en la página 5.8.2 del anexo 1 el texto dice y que no entiendo por qué se falsea el registro de entrada en fecha 30 de diciembre de 2013 y que a ella no le costa que ese dinero sea municipal porque no sea ingresado Permítanos que discrepemos esta aseveración con la secretaria interventora pues que usted, como secretaria interventora dirige un escrito al entonces alcalde de Mariano Blanco Martín con registro de entrada 1769-2014 del 26 del 6 de 2014 dando fe y por bueno la declaración hecha a usted por el concejal Julián Ramírez López que dice en el día de ayer se presentó el señor Julián Ramírez López para presentar su escrito de dimisión y me comentó que en el mes de diciembre de 2013 le había entregado a usted cerca de 9.000 euros en metálico correspondientes a las cuentas de la cocina del año 2013 metálico que no ha sido ingresado a la contabilidad municipal a la fecha del proyecto en el ejercicio de función interventora de este ayuntamiento le requiero para que con urgencia proceda a justificar que ha hecho con el dinero que le entregó el señor Julián Ramírez y justificación de por qué a fecha actual sigue siendo un hecho es decir con este escrito que mencionamos usted da fe de lo que declara el concejal Julián Ramírez López entrega de los unidos a los mayores automáticos dinero que no se ingresa en las arcas municipales por lo que está claro que es un dinero recaudado por el concejal Julián Ramírez entregado al alcalde y no entregado en la caja o cuenta bancaria presuntamente constitutivo de delito de malversación de fondos municipales y por cuyos hechos no se ha denunciado don Mariano Blanco Martín a la Fiscalía o juzgado presuntivo lo que presuntamente debemos entender que no corresponde con lo realizado contra otros concejales de esta corporación por hechos que no revisten la misma gravedad y que podrían ser constitutivo en los anexos van todos los documentos y este esta disconformidad en este punto yo quiero que esto se quede unido y el registro se lo he presentado con el número 4625 del 2017 fecha 2 4625 y quiero que este escrito que quede unido que quede unido el registro que quede unido que quede unido que quede unido que quede unido y el registro sobre la gestión de la Universidad del 2017 la obligación de la gestión de la Universidad de la Universidad es recoger las piedras subidas si ustedes prefieren que se recogen sus intervenciones literarias que verán como se ha expresado por esta funcionaria en muchas sesiones plenarias y tratar un equipo de la que no genera una cosa como se fijó en el famoso de los diputados, pero entonces en los que les conviene a las sesiones pero no contribuyables y reiterando que en muchas sesiones se conviene a hacer un equipo de la que no genera una cosa y absolutamente el que poste es el de los propios ¿Ese que acabas de leer? ¿Dónde está? No, pero bueno, quiero decir las alegaciones que tú haces que hacéis Bien, entonces bueno vamos a empezar por esta acta, aprobarla o votarla, mejor dicho, perdón con las alegaciones que se han dicho tanto por parte de la Secretaría como por parte nuestra por lo tanto, votos a favor del acta votos en contra abstenciones queda aprobada segundo acta del día 19 de octubre que al igual pues hay que hacer algunas alegaciones porque son inexactas algunas cosas que se dicen aquí y bueno y está y está grabado porque ahora tenemos la suerte de que grabamos todo y podemos revisar todos los vídeos pero bueno vamos por favor Ana tienes que leer las alegaciones consideraciones incorporadas de la Secretaría Ordinaria de 30 de noviembre de 2017 en aclaración de lo obrante en los documentos en los documentos en los documentos en los documentos anteriores aportados por la Secretaría de Interventura y cuyo contenido se considera inexacto conforme a lo que se expone primero acerca del informe de alcaldía sobre el acta del 19 de octubre y los informes de intervención el informe con registro 3646 2017 dice textualmente no se contempla en la mencionada RPT el puesto de tesorero del Ayuntamiento cuya función y responsabilidad al no serme retribuida delegaré en quien tenga a bien asignar indicar que la RPT si contempla el puesto de Vicesecretario Interventor Tesorero para realizar las funciones de tesorería y así aparecen definidas las competencias del puesto en la misma la delegación suya no es preceptiva según conoce dado que ya se lo trasladaron literal y personalmente en cooperación local por lo que conoce que será esta figura de Vicesecretario quien realice las funciones descritas con respecto a la falta de consignación presupuestaria nada tiene que ver con lo contenido en la RPT esto como sabe es una RPT no un presupuesto en todo caso si hubiera necesidad de implementar algún puesto de la RPT y se aprobase en esta sesión plenaria por carácter de urgencia y necesidad del servicio y no contara con consignación presupuestaria sabe usted y esta corporación así se compromete que habría que tramitar los procedimientos legales pertinentes para dotar de consignación este puesto aprobarlo ya definitivamente en sesión plenaria perdón aprobado ya definitivamente en sesión plenaria de 29 de enero de 2016 segundo al informe complementario sobre la RPT con respecto a la falta de consignación de algunos de los puestos queremos recordar que esto no es un anexo de ningún presupuesto ni tampoco un anexo de personal del presupuesto sino simplemente una RPT que no existía hasta este momento en la entidad local en el presupuesto nuevo se alcanzarán las consignaciones oportunas para implementar y dotar económicamente los puestos de trabajo que correspondan se dice en este acta textualmente no se contempla en la RPT tal como fue aprobado en pleno la plaza de tesorero del ayuntamiento y que se aprobó con cargo económico de la CAMP esto no fue lo que se habló en esta sesión plenaria y en la que se debatió este tema lo que se dijo fue que se haría una consulta pertinente a la CAMP y se aprobó esto a tal respecto tal y como además consta en la grabación de la citada sesión a la cual le remitimos a los efectos oportunos la secretaria también les comunico que a contestación de esto acaba de pasarnos un escrito no sé si quiere la secretaria leerlo personalmente pero que nada me da permiso de la presencia bueno pues en las más posibilidades de las preguntas que tienen que coinciden hasta el momento ahí de la clase secundaria quiero manifestar lo siguiente que la fecha es que se debe de la democracia a pesar de los simbólicos de la supervivencia de la cita y la pleca en los tiempo en los meses en los meses la fecha ha hecho la reforma que se debe a la intervención de las condiciones de las condiciones que se debe ser la institución de la guerra y la primera es el PP Gracias. 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 Lo que quería añadir, yo no sé, creo, siempre he creído que la figura de la secretaria interventora de un ayuntamiento es la de asesorar, la de ayudar, la de intentar buscar soluciones a todos los problemas que tenemos a diario, porque es verdad que siempre estamos en el filo este de la ley, que están siempre los ayuntamientos, pero aquí resulta que parece ser que venimos a discutir solamente con la secretaria. Yo quiero decir, no, no, parece ser, estoy diciendo. Y es lo que yo estoy intentando de transmitir, de transmitir a todo el mundo, y a los concejales, y al público en general, de que yo creo que esto estamos equivocados. Es decir, aquí deberíamos de ser una ayuda para esta corporación que mande quien esté, si están de uno de los azules, los verdes o los colorados, esté quien esté, pero de alguna forma ayudarles para que sacar por el bien de todos adelante este pueblo. Entonces, claro, es lo que aquí yo creo que un poco, pues, estamos discutiendo de alguna forma y viendo pareceres diferentes, cuando lo que tenemos que estar todos es buscando el problema que hay y solucionarlo. ¿Perdóname, por la luz, si me te deja? Sí, sí, la dejo, sí. Mercedes, te dejo, sí. Yo, sabe que no me gusta intervenir para nada a la sesión escenar, ni a su nuevo propósito intervenir. Únicamente interveno cuando se hace referencia a mis opciones. Yo, señor alcalde, vengo colaborando con usted, y a la prueba me revito, están mis informes y están mis tareas en el ejercicio de entrada y en la contabilidad municipal. Desde que usted ha entrado, yo no he hablado de hablar con usted, y he intentado hacerle ningún propósito, ningún propósito, ni un propósito, ni un propósito, ni un propósito, ni un propósito. Yo, en este pleno, estoy haciendo las consideraciones a unas funciones y a unas funciones, y a unas funciones, a un borrador de acta, con un escrito que han presentado los señores concejales, ni usted. Usted también lo firma. Sí, uno de ellos sí, uno de ellos sí. Entonces, yo también estoy en mi derecho, perdónenme, de hacer alegaciones como persona, porque tengo que callar y no hacer ningún tipo de alegación. ¿A dónde ustedes están recibiendo mis funciones? Vamos a ver, yo es que no quiero entrar en discutir, vuelvo a repetir, señora secretaria interventora. No quiero entrar a discutir el tema de que, si una secretaria interventora tiene que, tiene competencias para, cuando se está componiendo, haciendo una RPT, yo creo que no, según tiene la administración local, es lo que dicen, los que quizás se pagan un poco. Yo creo que saben un poco, porque son también secretarios de Habitación Nacional, y por lo menos es lo que me han transmitido, que la RPT son solamente el consistorio, los trabajadores, que es lo que hemos hecho. Entonces, creo que se ha hecho todo según nos han mandado. Es decir, aquí se decía, se dice, y no quiero entrar en polémicas, es que está escrito, además, en el Bocan, y está en todos lados. Es decir, están las funciones del vicesecretario, interventor, tesorero, que va a hacer las funciones únicamente de tesorería. Usted no tiene que delegar nada, señores, y además, es que no tiene por qué delegar, es que no tiene por qué. Pues eso se lo he dicho yo personalmente, y creo que se lo han dicho todo el mundo. Usted, pero las funciones de tesorería son de un tesorero. Y nos han dicho, y usted lo sabe, porque hasta no hay más reunión que yo, que nos dijeron que tiene que ser esa figura, esas palabras, que se llama vicesecretario, interventor, no vale un funcionario, ¿no? Tiene que ser vicesecretario, interventor, habilitado, nacional, tesorero. Y es lo que estamos haciendo. Y la verdad, yo no sé por qué estamos discutiendo tanto cuando esto debería de estar, pienso, cojo palabras que nos dijeron en la administración local, agradecida de que nos están quitando un poco de trabajo. Nos están quitando trabajo y vamos agilizando un poco de trabajo. Yo, con esto, yo creo que quiero, de verdad, zanjar este tema. Zanjarlo. Yo quiero zanjarlo. Yo también quiero intervenir por alusiones. Yo no le he hecho ninguna alusión, pero bueno, tenga usted, habla usted lo que quiera, de verdad, de verdad. No, no, no. Vamos a ver. El tema está en que si ustedes, por escrito, manifiestan una serie de consideraciones en relación con el documento de la acta y hacen referencia a mis informes, yo también estoy en mi derecho, como trabajador municipal, a que nos ve de lo que ustedes me están mencionando. Entonces, yo, simplemente, a ustedes, en la descripción de mis informes, y yo he hecho las consideraciones sobre las manifestaciones de ustedes y sobre mis informes. Yo, por acción de preocupación, en relación con este tema, sabe usted, que yo no tengo ningún problema en que ustedes metan a un tesorero. Ahora, las funciones de secretaría y de integración, como ustedes saben, pues ya hace ya, el muchísimo tiempo que llevamos hablando de los decenas, no voy a delegarlas. Pero si es que nadie ha dicho que se va a quitar. Pero si es que nadie ha dicho que se va a quitar. Y no voy a delegarlas, entonces... Vale. Bueno, venga, hemos terminado el tema este, vamos a seguir, porque si no... Hay que aprobar el acta. Vamos a... Bueno, queda aprobada el acta. Acta del 27 de octubre, es una extraordinaria y urgente que fue, si acordáis, pues la del tema del cambio de partidas. Cambio de partidas porque había que tener una partida a otra porque no había para gasto corriente. Y, bueno, esto está aprobado. No sé si alguien tiene que decir algo sobre esta, por nuestra parte, desde esa prueba, porque, bueno, no hay más temas que hacer. Es decir, bueno... Votos a favor de esta acta del día 27 de octubre. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada. Segundo punto del orden del día. Dar cuenta de los nuevos nombramientos de tenientes de alcalde y concejales. Como sabéis, el pasado 9 de octubre, bueno, pues esta asamblea que no se celebró era... Bueno, pues hubo un cambio de gobierno porque... Y yo me comprometí primero, como dije aquí, me comprometí primero a reunir a todos los concejales, a reunirlos a todos, a ver si había posibilidad de un acuerdo o de un gobierno, le llamaba yo, de concentración, de que todos estuviéramos presentes en un nuevo gobierno como así, de alguna forma, mandaban, o sí lo entiendo yo, ¿no? Lo he dicho siempre, el tema, lo entendía, el tema de las urnas que nos han dicho que en un pueblo de 2.000 habitantes, pues, haya seis partidos políticos, tenga representación. Entonces, yo siempre he dicho y entendido que, bueno, estamos condenados. Esta palabra la he repetido hasta la saciedad, ¿no? Estamos condenados a entendernos. Pero, bueno, yo reuní a todos los concejales, de los 11 a 6.08, los que estamos aquí justamente. Perdón. Y en esa primera toma de contacto, pues, no hubo acuerdo, no hubo acuerdo, o sea, no hubo acuerdo, y, bueno, pues, no hubo... Cada uno dijo lo que tuvo que decir. Y no hubo acuerdo, por lo tanto, a partir de ahí, como sabéis, me comprometí y presenté mi renuncia al cargo. Bueno, cuatro, cinco, no sé exactamente si seis o siete horas, pues, hay un escrito, y hay, bueno, una llamada y un escrito de los señores concejales diciendo que, bueno, pues, el escrito este que se leyó aquí este día, que daban el apoyo incondicional. Y, entonces, yo, siendo consecuente con lo que había prometido este día, pues, dije que adelante, ¿no? Y, a partir de ahí, bueno, pues, es el tema de que hicimos un nuevo equipo de gobierno con esta... Y, de alguna forma, lo dijimos y lo anunciamos. Pero, oficialmente, quiero decirlo hoy aquí, en esta sesión plenaria, aunque ya lo sabéis todos, ¿no? Resolución de alcaldía. La voy a leer toda porque, bueno, no es muy larga. El uso de la facultad de confirmar el artículo, tal, 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 tal. Bueno, he resuelto, primero, cesar a los concejales siguientes, son todos los concejales que había en el anterior equipo de gobierno, y nombrar detenientes alcaldes, o sea, nombrar a los concejales siguientes. Concejal de Desarrollo Local, Empleo, Formación y Medio Ambiente, a doña Ana Isabel López. Concejal de Educación, Industriaco y Comercio, Transporte y Urbanismo, a don Luis Miguel San Pedro Salazar. Concejal de Deportes, Festejo, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, a don Javier Laguna Retuerta. Concejal de Cultura, Familias, Juventud, Mayores y Mujer, doña Iris Barahona Díaz. Concejal de Asuntos Sociales, Hacienda, Obra y Servicios, Sanidad y Pólito Esperanza. Nombrar como Teniente de Alcalde a los siguientes concejales. Doña Ana Isabel Área López, primer Teniente de Alcalde. Don Luis Miguel San Pedro Salazar, segundo Teniente de Alcalde. Y Javier Laguna Retuerta, tercer Teniente de Alcalde. Quinto, los nombramientos de punto tercero no tienen atribuciones resolutorias y las facultades de los concejales se limitan al estudio, asesoramiento e informe a la Alcaldía en el área correspondiente. Sexto, notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente salvo con expectación expresa, y remitir la resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el mismo y publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma por la Alcalde. Dicho esto, vamos al tema del acuerdo de la Constitución de la Junta de Gobierno Local. Le he pedido un informe a la secretaria interventora para la Constitución, porque hemos creído que hay muchos temas que se pueden solucionar. Esto no va a quitar, y esto es un compromiso tácito que hago yo personalmente aquí, es decir, tanto las sesiones plenarias como todo van a seguir exactamente igual y la información exactamente igual. Esto solamente es un poco para agilizar con los temas que muchas veces tenemos que hacer, pues no sé, algunas convocaciones de pleno es urgente, y a lo mejor en Junta de Gobierno se puede solucionar. Voy a leer, aunque esto es el informe que se hace, que es más o menos lo que viene en la Ley de Bases del Régimen Local. Informe que emite doña María de la Mercedes Sánchez Fernández, secretaria interventora del Ayuntamiento de Fresno de Torote, a petición verbal del señor Alcalde, exceptuada el día 28 de noviembre del 2017 sobre las precios. Fundamentos jurídicos. El artículo 20 de la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7-1985, del 2 de abril, que literalmente dispone. La organización municipal responde a las siguientes reglas. A. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existen en todos los ayuntamientos. B. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes, y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico y así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. El día, perdón, el artículo 23 de la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7-1985, del 2 de abril, que literalmente dispone. 1. La Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local. A. La asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. B. Las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. El artículo 52 del Real Decreto 2.568-1986, del 28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, dispone. La Comisión de Gobierno, de nominación actual, Junta de Gobierno. Esa está integrada por el alcalde que la preside y concejales, nombrados libremente por él como miembros de la misma. El número de concejales al que el alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, a los efectos. Del cómputo no se tendrán en cuenta las decimales, que resulten de dividir por tres el número total de concejales. El alcalde puede cesar libremente en todo momento a cualquiera miembro de la Comisión de Gobierno. Los nombramientos y ceses serán adoptados por las formalidades prescritas en el número primero del artículo 46 de este reglamento. Podrá ser objeto de una sola resolución del alcalde, el nombramiento como miembro de la Comisión de Gobierno y la delegación de atribuciones que se requiere del artículo 43 de este reglamento. Por lo tanto, a esta Junta de Gobierno se le designará todas las competencias plenarias que legalmente sean delegables. Entonces, bueno, vamos a votar a favor. Se le digan todas las competencias plenarias. Entonces, vamos a votar a favor de esta. Sí, sí. Yo no he dicho ninguna cosa. Vale. 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 Vamos a ver. De acuerdo. Sí. Sí. No. Sí. Sí. le doy la palabra a todo el mundo. Pero, Jesús, permíteme una cosa solamente, una gana. Si es decir, si hay un convenio, primero que el convenio ya estaba firmado, ya estaba firmado anteriormente. Exactamente. Bien, el convenio está firmado, pero que hay un acuerdo después, posterior, y que hemos pagado facturas, y que lo hemos hablado 20.000 veces. Pero déjame que yo me explique. Pero, bueno, eso será otro problema. Eso será otro problema que te hayas enterado. Pero, por favor, por favor, vamos a ver si el que estaba, el que tenía que atender todo este tema que le correspondía por su concejalía, dice el señor Mariano Blanco, que me ha pedido permiso a mí, si es de verdad que había que firmar esa factura, la segunda, porque usted nombra la primera, pero nombra la segunda, de seiscientos y pico euros, que también se ha pagado dos facturas, no una, dos facturas. Pero, no, o sea, aquí se le dan todo lo que se solicita. Usted mire de Jesús. Bueno, pero vamos a ver. Aquí se da, les vuelvo a repetir lo que siempre he dicho y lo siempre diré. Siempre con la norma por delante y con la... Se da, porque tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a estar informado de todo, pero dentro de la norma, de la petición, de lo que se puede, siempre salvaguardando el derecho de la protección de datos del individuo en este caso. Que muchas veces se hacen cosas que no se pueden decir por esa protección de datos. Pero todo lo que sea público lo tiene que saber todo el mundo. Todo el mundo. Aquí no hay que esconder nada. Yo, por lo menos, y usted lo sabe perfectamente, no se esconde nada a nadie. Se puede olvidar, porque, o no me acuerdo, no sé qué, pero no se oculta nada a nadie. Y usted lo sabe, o lo debe de saber, perfectamente. Pero sí. Pero cómo que se te ha ocultado, pero cómo se te ha ocultado. O sea, es decir, que lo de los gatos, lo de los gatos es un problema mío, entonces, mío, mío. Bueno, ¿quién tiene la palabra? Javier, ¿tiene la palabra? Bueno, ahora. Entonces usted no diga que estamos gastando por el dinero que usted tiene. No, es una obligación del municipio, del ayuntamiento, tener las colonias felinas identificadas, chifadas, y gastradas para evitar la expansión de problemas de salud. Muy bien. Me permito que para dar una subvención a esta asociación... Nadie le ha dado una subvención. Ese es falso. Una subvención, una ayuda. ¿Qué es? Esa es la nombre de quien es. Esa es la asociación de un señor. ¿Qué es usted de quien va a ser? ¿Qué es un nieto? Vamos a ver. La fe es un día. Y la firma es Miriam, presidenta del micro de animales. Está la cuenta de la cantidad de número de construcciones que han realizado durante su gestión. ¿Mi gestión? Sí. Durante su gestión. Eso ha sido del año pasado. Sí. Y ese señor es el veterinario alienado. Sí. Y el ayuntamiento paga el departamento. La factura viene directamente al ayuntamiento, al nombre del ayuntamiento, no al nombre de la asociación. Y la asociación no coge el dinero. El ayuntamiento paga directamente al veterinario. ¿Y por qué firma la factura a esta señora? No, la factura no. Se han visto bueno la cantidad, la cantidad de cartas que se han realizado. Perfecto. ¿Y quién ha pagado esa factura? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Perdón, el ayuntamiento para pagar estas facturas tiene que dar cuenta al pleno. Al pleno. Sí, porque esto es del municipio. Pero, pero... Eso es cuando se presenta la cuenta, general, ¿no? Pero si... Ah, cuando se presenta la cuenta, general, me vino en cuenta de que... Pues no ha pagado usted cosas sin dar cuenta al pleno. No era tan responsable de ese departamento, ni aparecía ni asistía por aquí. Entonces, sea claro que esa persona fue la primera. Ninguna pregunta. Yo se presenta la cuenta. Pero ahora, bueno, desde el medio de la ley. Pero que eso... Pero eso... Y ahora, porque estamos en diciembre. Estamos en diciembre, ¿verdad? Esto es donde yo me he enterado. A mí se me ha entregado la factura ayer. Ayer se me ha entregado la factura. Pero... Pero yo... Yo de verdad... Perdóname, de verdad, Jesús. Perdóname que me... No. Perdóname que me... Pero perdóname que me... Pero perdóname que me sonríe a Jesús, de verdad, que si tú no sabes... Si tú no sabes que hay un acuerdo con los gatos, estando aquí todo el día. Es decir, que ha habido una... Que se han reunido, que hemos dejado las llaves. Hemos dejado las llaves de nuestro local, del tuyo, del mío, del PP, para que se reúna. Que le hemos... O sea, hemos dado... Hemos tenido reuniones con ella aquí 20.000 veces. Que Mariano Blanco ha preguntado esto de los gatos, bueno, como él venía por aquí, ha venido una vez o dos veces, pues esto de los gatos, tengo que aceptarlo o no aceptarlo. Sí, hay un acuerdo que no hay que sobrepasar, que fue el acuerdo que estaba firmado de una cantidad de dinero, no había que sobrepasar. Está firmado creo que eran unos 3.000 euros y nosotros dijimos, no podemos llegar a 2.000 euros máximo, 2.000, que es lo que... Y se pagó... Que yo se ha pasado para pagar una factura de 1.050 y otra de 600, que creo que está firmada por el señor Mariano Blanco, ¿eh? Que esa no la he enseñado ahí, pero bueno, da igual. Vale, pero vuelvo que no tengo... No sé. Bueno, eh... Digo por terminar, no hemos votado el punto 4, eh... 3. Bueno, vamos a... Vamos a hotearlo, vamos a pasar... Vamos... Oye, no empecemos, de verdad, no empecemos... Ya está, oye. Es decir, no pues nos liamos... Oye, vale, ya está, es el tío. El punto tercero es el acuerdo, votos a favor de la Junta de Gobierno, votos a favor... Y delegadas las competencias plenarias que legalmente sean delegables. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Punto número 4. Uno de los temas que tenemos que nombrar nuevamente, y no se ha hecho antes una de ellas, y otra hay que nombrar uno nuevo, es el tema de los nombramientos de los nuevos representantes de las mancomunidades. Es decir, tenemos una mancomunidad de reciclaje, que, bueno, que pertenecemos, estamos, somos miembros desde el año 2013. Creo que se debe de pagar una cuota única que no la hemos pagado, no se han pagado nunca. Pero sí queremos estar, porque es un tema bastante interesante para el municipio, todo lo que sea reciclaje y recogida, todo eso. Y otro es nombrar a la mancomunidad 2016. Entonces, un momentito, tengo aquí los nombramientos. Las propuestas son para la designación del vocal representante de la mancomunidad este reciclaje a doña Ana Isabel Arias López. Y designación del vocal representante de la mancomunidad 2016, Servicios Sociales a don Hipólito Esperanza Gutiérrez. ¿Votos a favor de estos nombramientos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quinto. La Comunidad de Madrid, hace tiempo ya en septiembre, nos suelen hacer con casi un año de antelación, nos manda, bueno, pues para que ellos incluirlo en el BOE suyo y todo esto, los días festivos locales. Entonces, bueno, pues con todo este movimiento y cambio, no hemos tenido tiempo, aunque se habló en el anterior equipo de gobierno y se ha hablado en este nuevo equipo de gobierno y estamos de acuerdo, creo que coincidimos en la propuesta que se hizo entonces y con la propuesta que se ha hecho ahora. Por lo tanto, es lo que venimos a acordar, las dos fiestas locales de aquí, del pueblo. Estamos viendo fiestas locales de cuando son fiestas para los trabajadores, de ayuntamientos, de tal y demás. No las fiestas patrones, sino las fiestas locales, son dos. Y hemos decidido, y creo que estaremos de acuerdo, que sean el 16 y el 17 de agosto. Que era, pues bueno, venía bien con el puente que había del 15, en fin, cogía bien. Entonces, bueno, fue lo que vimos y creo que es las dos fiestas más. Así que le ve tanto para los trabajadores y para todo el mundo. Por lo tanto, esto hay que votarlo también. ¿Votos a favor? 16 y 17 de agosto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale. Bueno. Decretos de alcaldía. Monciones de urgencia. ¿Hay alguna? ¿Una? Vale. Bueno, estamos en urgencia, es una solicitud que nos realiza la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un poco extensa, no la voy a leer completa porque es que todo es importante. Pero bueno, para que sepamos un poco, que se ha cumplido hace dos años la aprobación que hubo de la Agenda de Desarrollo 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue en septiembre del año 2015. Y que esto conllevó a que se adoptara una nueva agenda urbana que ha sido también aprobada por Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Esto es una puesta en marcha, un plan de acción a favor de las personas del planeta, de la prosperidad y de la paz, convirtiendo la nueva agenda urbana enmarcada en el objetivo número 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en un documento orientado a la acción que marcarán las políticas públicas en materia de desarrollo urbano para los próximos 20 años. Se incorporan principios y valores como asegurar que nadie quede atrás, que nadie poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluir la erradicación de la extrema pobreza, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, diversidad socioeconómica y cultural, mejorar habitabilidad, educación, seguridad, condición, salud, bienestar, un largo etcétera. Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, promoviendo competitividad e innovación para que esto supondrá fomentar el empleo pleno y productivo, de trabajos decentes para todos, garantizar la creación de empleos decentes y accesos equitativos para todos con las mismas oportunidades y recursos económicos y productivos, impedir especulación de los terrenos, promover las tenencias seguras de las tierras y gestionar contracción de las zonas urbanas, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo uso de la energía no contaminante y uso sostenible de la tierra y de los recursos del desarrollo urbano, protegiendo ecosistemas y diversidad biológica. Lo que se acuerda, lo que vamos a acordar aquí, si estamos de acuerdo, lógicamente es adherirse primero a este principio fundamental sobre el que se sustentan tanto la agenda de desarrollo del 2030 como la nueva agenda urbana, de situar a las personas en el centro de las decisiones políticas que les afectan, tanto desde la perspectiva urbana como social y económica. Por otro lado, contemplar sus principios y valores trabajando en pro de un cambio del paradigma urbano mediante la adopción de una nueva agenda urbana que va a reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar y administrar la gestión de las ciudades y de los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano territorial sostenible será indispensable para la prosperidad de todos. Reconocerá también la función rectora de los gobiernos nacionales, de las contribuciones importantes de los gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y de otros interesados en estas materias que quieran colaborar. Adoptará enfoques de desarrollo urbano territorial sostenible e integrado, centrado en personas que tengan en cuenta su edad y su género. Y por último, apoyar la difusión de esta agenda urbana, que es el Objetivo 11, como hemos dicho, con todo su marco de implementación, que evidentemente hay que ir creándolo entre todos, y también apoyar los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible para su conocimiento en el mayor número de municipios. Bueno, yo creo que esto es algo fundamental en lo que tenemos. Esto lo manda la Federación Española de Municipios y Provincias y esto está aprobado por la Organización Mundial por la ONU. De todas maneras, yo considero que cualquier comentario, luego si preguntas, cualquiera lo podrá hacer. Bueno, primero vamos a votar la rectificación de la urgencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Y ahora vamos a votar la presión de este municipio a lo que acaba de leer. Votas a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada esta moción. Octavo y último punto de la orden del día, ruegos y preguntas. Entró por registro el 28 de noviembre del 2017 un escrito, un escrito del Partido Socialista Obrero Español. Yo voy a pedir un favor, voy a pedir un favor. El tema, es decir, quiero ser respetuoso y siempre lo quiero ser. Pero es verdad de que deberían de saber quién es la persona porque es que no viene absolutamente firmado, que yo sepa, por nadie. Entonces, son tan largas y algunas tan repetitivas de otras veces, pero bueno, están aquí estas cuatro hojas que yo en la contestación, se le ha dado contestación por escrito a las 20 preguntas que hay, por lo tanto, luego cuando termine el pleno se lo hará entregar a la responsable de esto. Lo que sí pido, por favor, que la próxima vez, pues bueno, sepamos a quién dirigirnos, un nombre, un apellido, un DNI, un algo, una dirección, aunque, bueno, digo para que no haya ningún problema. Esto, por favor, se entrega luego a la responsable de... ¿Está ahí la pregunta y la respuesta? Lo recoge en el acta. ¿Lo recoge en el acta? No sé si tiene que ver en el caso, se recoge. Y se hace una copia de esto para lo entregar. Sí, bueno, sí, me están nombrando y creo que es bueno, aunque bueno, esta vez no lo hemos anunciado, pero sería bueno también, quizás, para los otros próximos plenos, de que se haga, como verdaderamente se hace, se ha hecho ahora aquí, por escrito, porque es la única forma de preparar las contestaciones, porque muchas veces a lo mejor aquí alguien quiere preguntar algo, ya, ya, pero a lo mejor no podemos contestar ahora mismo, a lo mejor no podemos contestar. ¿Cuáles son estas 20 preguntas? Pero que le den copia también al señor. ¿Te den copia a ti también ahora? ¿Te den copia? ¿Alguien quiere una copia, le den copia? Bueno, pues 50 copias se hace ahora, tú tranquilo que hay mucho papel ahí. Ahora se hace copia, le digamos a Pedro que haga copia, todo el que quiera copia se lleve copia. Pero tendrá que autorizar la persona que lo ha pedido. Bueno, también es verdad, que lo tiene que autorizar quien lo ha pedido, es verdad, lleva razón. La respuesta es solo así. Vale, bueno, nosotros hacemos y ahora se lo damos a quien lo ha pedido, y si ellos quieren hacer copia, perfectamente, le dan toda la copia que quieran. Ruegos y preguntas, Antonio. Antonio, luego Jesús. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le han dado por escrito? Un contrato, ¿no? No, el concejal se refiere a que estamos a usted si hay o no hay consignación para ese contrato en concreto para el mes de diciembre. Pero vamos a ver, vamos a ver, perdón, perdón. Vamos a ver, el contrato, que hay que hacer un contrato, hay que contratar a un letrado. Pero este letrado solamente, solamente hasta el mes de diciembre se ha hecho un contrato, hasta el mes de diciembre nada más, porque no se puede hacer ninguno más. Luego ya a partir de enero habrá que hacer un, no habrá, no, hay que hacer un contrato menor, menor porque no se puede hacer un contrato de otro tipo. Menor significa que tiene que ser menor de 18.000 euros anuales. Se ha hecho, para este mes y medio, no mes y medio, mes y pocos días, porque es desde el día 23 de este mes, es cuando se le dijo que viniese, porque hacía falta hacer unos temas que hay que hacer urgentemente, ¿no? Lo que está claro es de que él no va a pasar porque se ha intentado, si no se lo digo yo, se lo digo yo, se ha intentado, por activo y por pasivo, ver la forma, la fórmula, no solamente para este contrato, sino para muchos más gastos que hay, que no hay consignación, como usted bien sabe, no hay consignación. Y se ha pedido a la secretaria, vuelvo a repetir, por activo y por pasivo, de qué forma y de qué partida, no solamente para esto, sino para otros mismos gastos corrientes. Tenemos ahora mismo, provisional pagado con reparo, con reparo de la secretaria interventora, porque había que hacerlo, porque hace falta, como cosas de día a día, creo que ahora mismo, si no me equivoco, según las cifras, es unos 19.000 euros. Se hizo el cambio de partida de 15.000 euros, de 15.000 euros, esta última que hemos aprobado ahora, o sea que todavía tenemos sin justificar unos 4.000. Y el contrato este que usted está haciendo referencia, delante de mí, delante de ella, hoy, ha dicho el señor Letrado, yo no facturaré este mes de diciembre hasta que no haya consignación, o al próximo presupuesto. Por lo tanto, no va a haber ninguna factura de cobro en el mes, si no hay consignación, en el mes de diciembre. Por lo tanto, no sé cuál es el problema. Cuando haya consignación. Cuando haya consignación Jesús. Y hay otra cosa también... Bueno, pero se ha comprometido verbalmente, delante de la secretaria. Conmigo no, con la secretaria, conmigo delante. Pero quiero decirte otra cosa. Mañana, yo creo que si no está registrado ya, será porque no haya personal, porque creo que ya se ha enviado un anexo a ese contrato, con ese compromiso que ha hecho hoy con la intervención. Bueno, vale, pues ahí está. Pero vamos a ver, para eso estamos aquí, para informarte. Vas a saber todo sin estar en el equipo de gobierno, Jesús. Tendrás que preguntarlo y te lo contamos. Cosa que antes no me lo contabas. Bien. Quiero decir también, que lo sepas, porque bueno, no sé cómo se podrá hacer. Estamos ahí intentando, intentando por todos los medios, porque nos hace falta liquidez para terminar el año 2017. Es decir, y estamos intentando, bueno, la secretaria dice que no es posible. Vamos a ver, hoy se ha pedido un informe, a ver si al Ministerio de Hacienda se puede pedir una operación. Se habla con la Caixa, se habla con tal, es decir, hacerlo legalmente. Estamos ahora mismo en expensa de cuál es la fórmula, la fórmula para tener ese dinero que nos dé, que nos saque del atolladero que tenemos hasta que termine el año. Por lo tanto, bueno, ya veremos, no sé, a partir del lunes, si nos contestan, si se puede hacer esta operación bancaria, a través de, si se pagan un año, hay otra información que hay que pagarlo antes de terminar este año, pero, en fin, esto el Ministerio nos dirá y nos contestará. Yo no sé si se ha hecho hoy o se hará el lunes, ¿no?, esa petición que se ha hecho para el Ministerio, a ver cómo se puede hacer esta... No ha hecho nada ya, pero bueno, que sabe que... Exactamente, no digo que lo haya hecho. Entonces, bueno, estamos ahí ahora mismo sabiendo que nos hace falta ese dinero solamente. También quiero recordar, también quiero... Sí, sí, también quiero recordar, y esto lo sabe, es decir, cuando tú habéis estado, hemos estado, hace cuatro días que hemos estado, tampoco hace 20 años, es decir, que nosotros hemos estado pagando facturas que no nos han correspondido, lo sabéis perfectamente, que no han correspondido a este equipo de gobierno y las que quedan. O sea, es decir, no, estoy hablando del 2013, del 2014, que hemos pagado facturas y estamos pagando facturas y incluso alguna se está debiendo, alguna, por ejemplo, ahora mismo se viene a la cabeza, la de que nos han condenado a costas por el tema del juicio de los chalets, de Serjón, de 10.400, creo que es, o de 1.800 euros, que todavía falta por pagar, como falta por pagar también en la devolución del famoso 30.000, no sé cuánto, de cuando se hizo lo de los niños, no de los niños, la anterior que hubo, la anterior, que hay que devolver otros 30.000, es decir, estamos pagando facturas igual que los 60.000 euros que ha habido que pagar de CESPA, de una factura de esto, es decir, estamos pagando facturas que no nos corresponden, pero bueno, nos ha tocado, nos ha tocado, hay que hacerlo y ya está. Paco. Sí, sí, bueno, no sé si alguien más tenía, José, José y después... Hay una reunión, va a haber una reunión el día 17, el día 17 ya, bueno, se va a anunciar por todos los medios, es una, bueno, que lo cuente Javi, que sabe el tema. La Guardia Civil nos ha solicitado que se pueden asistir, el día 15, el viernes, sí, sí, 15 de la mañana, ese es el, he intentado poner la más tarde que tuvieron para que pudiera venir la más tarde de la gente, pero ellos han puesto a la una de la tarde, es lo más tarde que se... ¿Será aquí, aquí? Sí, 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 es que son de... ayuda y más medios, tanto a lo mejor decidir, como si nos podemos optar alguna ayuda a la seguridad ciudadana de aquí, en el principio. algo, algo de lo que estamos hablando allí, simplemente intentar tener los medios que faltan allí arriba, que es lo que hemos dicho, que es lo que pertenece al ayuntamiento, que es lo que tienen que hacer, y luego ya, pues, lo que estamos hablando, la ayuda del ciudadano, uno con otro, echamos la mano y ver... y el otro día estuvimos reunidos con nuestro centro aquí, con otro paso mal, con un saludo, un tema, pero ya sacamos el tema. y nos dijo que a ellos no les importa que les haremos 20 veces para decirles números de matrículas, tanto en sus boletas como en sus boletas, que sean un poco sospechosos, ¿vale? Que ellos lo meten en el mismo momento, a lo mejor no lo van a dar curso, pero sí es importante, porque ellos lo meten en la base de datos, y si sabe cualquier cosa, sí mandan patrulla, para que identifique a esas personas, y cuando se vaya identificando, con ustedes lo mejoría ya, identificando con la boleta ahí arriba, con la dirección de una decida de la decada, que tenía una matrícula, que los estuvieron identificando, y vieron quiénes eran los individuos que estaban dentro, que pasaban la pareja, y que tenían antecedentes, en ese momento no llegó a nada, ¿vale? que tenían antecedentes, entonces, él como dice, si prevenimos con estas cosas, de que vengan por aquí, y de que ya están identificados, pues a lo mejor se cohíben de venir por la zona. Entonces, más que nada, eso es así. Sí, pero eso a lo mejor había que dejarlo para la reunión esa, a lo mejor, ¿no? Esto alunso. Sí, pero que a lo mejor esto había que hablarlo el día de... Pero lo podemos hablar, oye, Alonso, lo podemos hablar luego, luego, cuando va a terminar ahora mismo, espérate, me digo, pues, terminamos ahora cuando termine. José, no, José, digo José, esto pasa. No tenemos, ¿no? No tenemos, ¿no? O acuerdo plenario, o acuerdo plenario. Es lo que se ha hecho, acuerdo plenario. Una u otra. ¿Es el informe de ahí de Mercedes? Está en el informe de la intervención. En el... No, no, está aquí. En el informe que ella ha hecho, lo pone que tú lo has leído. A ver, sí, no se lo funciona. Esto sí es, este es. No, déjame ya. No, no, eh... A ver, Zarza... Había levantado a Zarza primero la voz y luego tú, luego tú, Zarza y luego tú, ¿vale? Zarza primero y luego tú, que detrás de ti está Zarza. ¿Puedo contestar un segundo a Jesús, lo que estaba contestando a Carmen? Jesús, no es que los gatos callejeros sean muy buenos. Es que la gente de la asociación está haciendo una labor increíble porque llevan meses tratando de hacerse con los gatos que algunos domésticos no tienen nada para darles de comer, darles agua y que poco a poco confíen en ellos para poder llevarles al veterinario, para poder castrarles. Pero los gatos ni son de la asociación, ni son de vecinos. Son del pueblo, porque el pueblo tiene gatos, como todos los pueblos. Y si los matas a todos y te los llevas, como el territorio se queda vacío, vienen otros gatos que también vuelven a procrear y siempre tenemos una cantidad de gatos que no podemos controlar y luego pasa lo que ha pasado en años anteriores, que se meten en los contenedores a buscar alimento. Cuando una persona va a tirar una bolsa de basura, se le tira encima porque entiende que le van a agredir y puede hacer algo a esas personas, como sabemos que ya ha pasado aquí, con vecinos o vecinas del pueblo. Y esta asociación, además de cumplir lo que dice la ley 4.2016, porque tenemos obligación los ayuntamientos de cumplir esa ley, nos están ayudando de manera desinteresada, voluntarios, que a las 9 de la noche, en pleno invierno, están yendo a dar de comer a los gatos y tienen limpios los espacios donde esas poblaciones están. Entonces, no se dejan coger, no es así de fácil. No, 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 sí, no es al lado de la asociación. Hay ya una colonia felina, hay una, y se tienen que ir haciendo más, pero es que dentro de esta asociación ni hay recursos económicos, ni hay muchos voluntarios. Si de todos los que somos en el pueblo nos vamos adheriendo a la asociación de manera desinteresada y les ayudamos, en lugar de coger o tener controlados, ahora mismo creo que tienen 30 o, se han castrado me parece 50 en total y tienen, todo eso está ya en un registro, que les ponen nombre y apellidos porque lo pide la ley y les chipan para saber quiénes son. Entonces, eso se está controlando, hay muchas más colonias que hacer, por supuesto, pero es que no dan abasto, ni por recursos humanos, ni por recursos económicos. Entonces, yo desde aquí lo que aprovecho es todas las personas amantes de los animales, por favor, que ayuden a esta asociación que está haciendo una gran función. Gracias. Zarza, tenía la palabra. Informático. Miguel. Vale, de acuerdo. Informático. Perdón, no me acuerdo. Antonio. Gracias. 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 Lleva mucha razón. Vamos a saltar. Lleva mucha razón, Antonio. Bueno, si os parece, vamos a levantar la sesión. Gracias por vuestra asistencia. Quien quiera copiar esto, ahora tiene copia